¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo. Retomo la misión en Tekken 8. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que realizar un World Blast. Lo que tendremos que hacer es ir al menú Offline, Super Combate Fantasmal. Al entrar en este modo usamos la terminal central. Elegimos la opción Fantasma de CPU, elegimos a un oponente de la parte baja de la lista, cualquier lado. Como personaje elegimos a Claudio y en escenario elegimos Midnight Shex. Al comenzar el combate pulsamos L1 o LB para activar el modo especial. Una vez activado pulsamos hacia adelante Y cuadrado o X para dar un puñetazo hasta que el oponente se estrelle en la pared que se indica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!